Continuamos con más información y el gerente de salud anunció que se sancionará a los trabajadores que destruyeron el cerco perimétrico de la playa ubicada a espaldas del hospital honorio delgado espinoza visiblemente contrariado por estas imágenes donde se observa trabajadores del honorio delgado destruyendo el cerco perimétrico para protestar el gerente regional de salud se pronunció al respecto y afirmó que estos serán sancionados conforme lo dictamina la norma porque parece que ha habido gente que ha usado un tanto este mal comportamiento de elementos que ya estamos identificando porque yo en el sector lo que sí no voy a permitir es que haya elementos no es cierto mezquinos elementos que no merecerían estar en el sector se aplicarán las cosas que mandan las normas señaló que la protesta no tiene razón de ser ya que no se piensa invadir terrenos pertenecientes al honorio delgado espinoza hay una ignorancia total en esto porque obviamente los proyectos van a venir para todo lo que es regional todo lo que es honorio delgado que es la mayor área y el irén que también tiene algunas expansiones o sea eso de que hortelanamente digan va a ser expansión de la gerencia no es sino completamente falso no y más bien lo que sí lamento es de que hayan pasado más de 50 años y el honorio delgado no haya crecido para nada en cuanto a planes y proyectos indicó además estar sorprendido pero el actuar de los galenos y personal asistencial me sorprende que proceda de gente que trabaja en salud porque este es un gremio de salud no es un gremio cualquiera y en ese sentido mi profunda decepción mi profunda desazón y obviamente además que ahí no pueden aducir bajo ningún concepto de que pudiera haber habido alguna desinformación afirmó que se decidió acercar esta zona y volverle una playa de estacionamiento para mejorar el tránsito vehicular por la vía ubicada frente a la gerencia regional de salud esto por los trabajos que se realizan en el intercambio de la avenida los incas y que esta medida será temporal afirmó finalmente que este 15 sí se reunirá con los representantes del hospital regional para que expongan y sustenten los proyectos a realizar en los terrenos ubicados en la parte trasera del honorio delgado espinoza y en otras informaciones el consejero de la provincia con de suyos viaja